Un gusto tener a Orlando Luis Pardo Lazo del blog Lunes de Postrevolución, según me estaban explicando que obviamente Lunes Revolución es un periódico muy famoso allá. Estuviste arrestado con Joani Sánchez cuando la vez esa que le pusieron la rodilla en el pecho, tú estuviste allí y lo viste. Un bloguero muy valiente que no conoce la palabra miedo en su vocabulario, no me parece, está aquí en una visa académica. Pero antes que nada el tema obligado, sentado allí mirando todo esto, siendo cubano, ¿tú de verdad no piensas que los venezolanos fueron muy inocentes en creer otra vez que iba a haber una elección real? Bueno, un saludo primero que todo, gracias por estar acá. A ti, a ti. Sí, muchísimas gracias. Los venezolanos han demostrado que la mitad de la nación no quiere el proyecto bolivariano. Me parece que es un gesto para el mundo. O sea, un presidente electo, cualquiera que sea el resultado tras el conteo de los votos directos, no puede llevar la nación a donde le dé la gana. No puede centralizar los mecanismos, no puede desinstitucionalizar la nación. La mitad del pueblo venezolano está diciendo que el proyecto bolivariano no sirve. Bueno, la mitad según ellos. Ok, pero es la mitad. Entonces, como que hay que respetar la voluntad de la mitad de la nación de la nación. El gobierno de Maduro, si finalmente los votos demostraran que ganó, no puede hacer del país un trapo, no puede tirarlo hacia abajo. Pero siendo Maduro un hombre criado, o sea, que estudió en la Gínco López, como bien lo explicamos en un reportaje que él hizo, es un hombre, es el hombre de La Habana en Venezuela. ¿Se esperaba de verdad que los cubanos van a perder así los barriles de petróleo? ¿Qué alternativa tiene el pueblo venezolano? ¿Alternativa violenta? Bueno, en estos momentos no es la única alternativa que tienen. O sea, ya se fue a elecciones otra vez, 50.07 contra 49.06. Si se demuestra un fraude, ellos pudieran ir a la plaza, pudieran ir a la plaza, ocuparla pacíficamente, con flores, con mensajes de amor, de libertad, de paz, y no salir de la plaza. Como hicieron los estudiantes con las palomas. ¿Y usted cree que eso resuelve las flores y la...? Claro que sí. Hace falta mucho amor para Venezuela, hace falta mucho amor para Latinoamérica y para Cuba. Son países que están muy enfermos y tienen mucho daño humano y mucho odio. A ver, ¿por qué enfermos? ¿Por qué enfermos? Tienen un daño antropológico, la familia dividida, es un mensaje de beligerancia biológica. Vamos a ver, ¿por qué usted abandona su carrera de microbiología para dedicarse a los blogs? Bueno, la abandoné para escribir libros de literatura, publiqué cuatro en Cuba, después tuve un problema muy feo de censura, y encontré en los blogs un canal de autopublicación, de autoexpresión. Cuando estoy triste, publico de tristeza, cuando estoy alegre, publico de flores, y cuando estoy cansada... ¿Cómo te censuraron? Porque tú estabas ahí en el momento que arrestan a Giovanni Sánchez y que este hombre le metió las rodillas en su pecho. ¿Tú estabas ahí y lo viste? Estuve en el carro dentro de Iván y oí sus gritos. O sea, fui testigo de eso y estoy dispuesto a declararlo ante la instancia que sea necesaria. A ver, dime qué viste en ese momento. Bueno, o sea, dos carros de civil vinieron por nosotros, jamás se identificaron. Es viernes, 6 de noviembre de 2009, íbamos a una marcha por la no violencia, fuimos sacados de la calle y en ese auto, bueno, pues ella fue maniatada con los... patas arriba, la salla completamente virada al revés, yo fui maniatado con la cabeza pegada al piso y nos llevaron a un lugar que yo pensé que era un arresto y después aparecimos en la calle en 5, 10, 15 minutos, no te lo puedo decir. Orlando, el portal Bolsos Cubanos es un espacio plural, pero sin embargo han sacado a Iván García de ese espacio. ¿Por qué se expresó? Iván García, periodista, no estoy seguro si salió o fue sacado del espacio, porque el espacio no tiene una estructura jerárquica ni organizativa. Hasta donde tenga entendido, Iván García no tiene un blog personal, sino que tiene como un portal, como decir, publicar dentro de Voces Cubana a Cubanet o a Martín Noticias, y por lo tanto, como no es un blog personal, Voces Cubana solamente publica... Ok, pero a ver, o sea... ¿Y por qué razón Claudia Cadelo ya no está entre todos? El gran misterio de la globofera cubana, es mi amiga, se lo he preguntado varias veces... Y Claudia Cadelo hace un año que ha dejado de publicar, su blog sigue en internet, pero ya no se actualiza. Pero si es tu amiga, ¿le has preguntado? Sí, le he preguntado. ¿Y qué te dice? No, me dice que forma parte de su vida privada y es un derecho que le estamos respetando. ¿Forma parte de su vida privada el no publicar en su blog? Sí, por supuesto, como mismo irrumpió en la globofera cubana, ahora ha tomado unas largas vacaciones que le pueden tomar 3, 4 años o toda la vida. Pero tú dices que... Yo no lo haría así, yo no lo haría así, yo me despediría de los lectores, diría Dios, explicaría. Ahora volviendo al tema de Venezuela, que es el tema obligado, y tú también dijiste en general con Cuba también que hace falta derrotarlos con amor, que están en cernos de odio, pero con amor, con palomas, los estudiantes estaban con palomas y los arrastraron por el piso con cadenas, con represión. ¿El amor de verdad puede contra esto? Absolutamente. Contra las armas, contra la sangre, contra el asesinato. ¿Cómo? ¿Usted cree que el amor con el amor usted soluciona el problema? ¿Usted cree que no? Yo, pero absolutamente. Absolutamente. ¿Cómo? Fíjense que usted está en un país que ni con amor ni con nada lo solucionará. ¿Usted cree que no? Entonces nunca vamos a ser libres en Cuba. ¿Cómo se hace? Incluso en democracia nunca vamos a ser libres. ¿Cómo se hace? A través de la transformación del corazón. Vamos a la plaza pública, nos sentamos ahí, nos miramos las caras y esperamos a ver que el mundo mire. ¿Usted cree que estas personas, Fidel Castro, Raúl Castro, Chávez, Maduro, pueden de verdad, tienen corazón y puedes influenciarlo con amor? La alternativa para ellos sería entonces Tiananmen, sacar los tanques y crear un genocidio. No sé si están dispuestos a pagar. Pero ¿quién está ganando la batalla? La está ganando la verdad, la está ganando la libertad. Y en Venezuela es muy probable que la gane la verdad y la libertad. ¿Cómo? ¿Qué cree que va a pasar? Aún cuando no se pueda desalojar en este momento a Maduro, si perdió las elecciones y se ha cometido este fraude, la verdad va a emanar. Y es importante que el mundo sepa que no están lidiando exactamente con un gobierno que ha respetado la voluntad popular, sino con un gobierno que la ha irrespetado. ¿Y por qué en Cuba con 54 años la verdad no ha salido? En Cuba la verdad está muy a flote, está a flote de piel, lo que no se ha cambiado el régimen. Pero siguen bajo cadena, si siguen con la bota encima de la cabeza de todos. ¿Y con el amor no se ha solucionado nada en Cuba? Yo creo que el amor es lo que conserva la esperanza en Cuba. Lo que ha evitado tal vez es que la nación cubana termine en un baño de sangre. Hay muchas personas buenas, muchas familias decentes en Cuba. Tengo miedo, quiero a los míos, quiero tener un futuro. ¿Y tú me enfrentas a ese miedo? Porque obviamente no actúas como si lo tuvieras. Tal vez con la palabra. Con la palabra. Tú hablas solo como un loco, eso es lo que hace uno en un blog, publica y publica y publica, va recibiendo el feedback y el miedo va pasando. Ahora te vas a Nueva York, ¿no? Pero bueno, se queda ojalá y regrese con nosotros. Ahora vamos al cine, después vendremos con el tema de Venezuela otra vez. Te invito, si quieres sentarte, me encantaría que estuvieras. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti, Orlando Luis Pardolazo, del blog. Lunes de Postrevolución. Pausa y volvemos con Venezuela. Pausa. Pausa y volvemos con Venezuela.